Salvador está furioso porque María Fernández fue despedida injustamente y no recontratada a pesar de su inocencia. El deseo de María Fernández, expuesta a esta injusticia, de luchar por la justicia también afecta profundamente a Salvador. Salvador ve a Jerónimo como responsable de esta situación y su ira comienza a controlarlo. La ira y los sentimientos de injusticia que se acumulan en el interior de Salvador se convierten en una explosión contra Jerónimo. Al perder el control, Salvador intenta atacar a Jerónimo para expresar abiertamente su enfado. Feliciano nota el intento de Salvador de atacar a Jerónimo e interviene en el último momento, impidiendo la pelea. Ayuda a Salvador a calmarse para evitar el riesgo de ser despedido y controla la situación antes de que empeore. La actitud fría y no intervencionista de Feliciano juega un papel fundamental para evitar que despidan a Salvador. Feliciano calma a Salvador y lo orienta hacia una solución más constructiva. Mientras continúan todos estos acontecimientos en Palacio, María Fernández desconoce estos acontecimientos. Mientras María espera esperanzada el día en que regresará a Palacio, sus amigos no pueden contarle esta dolorosa verdad. Es una tarea difícil para sus amigos anunciar que María ha sido despedida de su trabajo en Palacio y nunca regresará. Los amigos de María dudan sobre cómo informarle, pensando en la tristeza y decepción que le causaría saber esta difícil verdad. Hannah descubre el misterioso regalo que Manuel dejó en su habitación y no puede ocultar su sorpresa al ver el regalo. Sorprendida por este momento, Hannah recurre a Abel para comprender el significado del regalo. Abel explica que dejó el misterioso regalo para disipar las sospechas de Hannah y otras personas y evitar que su relación con Manuel quede expuesta. Cuando están a solas con Hannah, Abel dice que Manuel puede ser el verdadero dueño del regalo. Abel le cuenta la verdad a Hannah y admite que Manuel dejó el misterioso regalo. Esta revelación complica aún más el estado emocional de Hannah. Hannah entiende que Manuel hace este gesto para expresar lo que siente o para transmitirle un mensaje a Hannah. La aprobación de Alonso de las relaciones comerciales con el señor Cavendish deja a Catalina con gran alegría. Catalina agradece a Curro y Manuel por desempeñar un papel clave en la consecución de este acuerdo. La decisión empresarial de Alonso supone un paso prometedor para el futuro de la familia y del palacio. Catalina agradece a Curro y Manuel, enfatizando lo instrumentales que fueron sus esfuerzos y aportes para que este acuerdo comercial fuera exitoso. Esta situación provoca que se establezca un vínculo entre Curro, Manuel y Curro. Si bien Catalina está contenta de que se haya llegado al acuerdo, en cambio, le molesta la actitud fría de Pelayo. Considera que la actitud de Pelayo ensombrece la evolución positiva de la familia y del negocio. Catalina cree que la familia debe actuar unida y celebrar sus éxitos, y hace un esfuerzo decidido para solucionar el problema entre ellos y Pelayo. Catalina mantiene una conversación sincera con Pelayo, comparte sus sentimientos y trata de entender por qué actúa con frialdad. Quizás Pelayo tenga preocupaciones o ansiedades, y comprenderlas podría ser un paso para superar su desconexión. Mientras Simona tiene dificultades para adaptarse a la ausencia de Candela, Vera comienza a ayudar en la cocina con el apoyo de Lope e intenta ocupar el lugar de Candela, lo que inquieta a Simona. Simona lucha por comprender el intento de sustituir a Candela, su singularidad e irreemplazabilidad. El esfuerzo de Vera por ayudar a Simona con la oferta de Lope, aunque inicialmente hecho con intenciones positivas, crea una perturbación en el mundo emocional de Simona. Intentar reemplazar a Candela dificulta que Simona se adapte a su ausencia y va en contra de sus esfuerzos por mantener viva la memoria de Candela. Simona decide rechazar la oferta de Lope para que Candela no acabe como María Fernández. Mientras el plan de Lorenzo y Cruz sigue funcionando, la partida de caza que se celebrará en honor de Curro genera un gran impacto en Palacio y en la gente de los alrededores. La fiesta cambia el ambiente del Palacio y se convierte en un evento muy esperado por muchos. Sin embargo, a Hannah le preocupa que esta partida de caza no acabe mal y avisa a Curro. Hannah le dice a Curro que debe tener cuidado con posibles peligros.